Ah, si me falta tu amor, yo quiero morir, si te vas, te lo digo cantando a ti, te lo digo bailando, yo te lo digo cantando las penas que estoy llevando yo, no, 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 no Amor, te lo digo cantando, te lo digo bailando, las penas que estoy llevando. Muy fácil. Dime cuantas veces, aúbe camino, cuantas veces, dime cuantas veces, aúbe camino, muy bonito. Que mueve su pelo, que son cositas cirificantes, pero yo, ay, me muero de celo, pero yo, me muero de celo, pero yo, ay, me muero de celo. Déjame beber, de tu agua viva, déjame comer, ay, de tu casa, que divina. Que los demonios son, de inglés que salen, los demonios son, de inglés que salen, los demonios son. Que yo bendigo tu nombre, ay, de noche, ay, de día, los pedazos de la perencia, el esfuerzo de tu vida. Amor, te lo digo, ay, de día, los pedazos de la perencia, el esfuerzo de tu vida. Amor, te lo digo, ay, de día, los pedazos de la perencia, el esfuerzo de tu vida. Amor, te lo digo, ay, de día, los pedazos de la perencia, el fiber, el esfuerzo de tu vida. Amor, te lo digo, ay, de día, los pedazos de la perencia, el esfuerzo de tu vida. Amor, te lo digo, cantando, las penas que estoy llevando yo. No, 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 no.